Inventario 17BS 3134 corresponde a un vehículo Toyota Corolla modelo 2006 color blanco Presenta daño en la suspensión delantera derecha Su rin de aluminio tallado, la llanta completamente baja Su puerta trasera también dañada, igual que su costado en la parte baja En un momento pasamos a detalle La fascia delantera descuadrada Presenta varias abulleduras del lado derecho Le hace vuelta su rejilla, cuenta con su parrilla, el emblema Y sus faros, el cofre, ligeros rayones Su motor completo, cuenta con la batería, su portafiltro de aire y caja de fusibles Cuenta con asilo de motor, su aceite es sucio Cuenta con rines de aluminio, sus llantas desgastadas un 30% de vida Su parabrisa no presenta daño, las puertas, ligeros rayones, espejo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con estéreo original La bolsa frontal del volante activada Cuenta con tapetes El vehículo enciende correctamente Se queda encendido el testigo de las bolsas de aire Cuenta con 145.178 kilómetros Cuenta con su llave de encendido y su control Vestiduras en la parte trasera Cuenta con tapetes y el interior sucio La puerta trasera Aboyada igual que su costado Descansamos ahora el costado En la parte trasera Su fascia Presenta varios tallones Varias abolladuras Cuenta con calaveras En la cajuela cuenta con tu gato Llave de cruz Unos cables Y su llanta de refacción Su costado derecho abollado En la parte superior En la parte baja también dañado La puerta también dañada Rín de aluminio trasero Su llanta completamente baja Posiblemente dañada Espejo completo Cuenta con su antena Suspensión delantera Su rín de aluminio tallado La llanta completamente baja Sonido de aluminio Voz 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 望 Voz